Vamos a realizar un minuto de silencio de homenaje a Margarita Sadas y con ese minuto de silencio concluiré el acto. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Va bien? Muchísimas gracias por permitirme estar un rato con vosotras en un día tan especial para vuestro instituto. Deciros que vengo del Tanatorio, he estado hace un rato con la hija de Margarita Sadas y ella conoce perfectamente no solo vuestro instituto, sino que conoce todas vuestras actividades. Sabe que siempre su madre, cuando ha podido estar con vosotros en la graduación de fin de curso, con los de segundo de bachillerato, tenía perfectamente claro también el tema de la biblioteca. ¿Y esto qué significa? Pues que Margarita cuando llegaba a su casa no solo venía de hacer una gran aportación a la ciencia española, sino también tenía interiorizado el papel de las nuevas generaciones y su amor por la educación y por estos pequeños detalles de cercanía. Y eso significa que ella, después de toda una vida, ya sabemos a lo que se dedicó y buscó su futuro, buscó su camino y buscó su inquietud. Y eso es lo que yo también quiero que todos los estudiantes en la Comunidad de Madrid hagan. Cada uno en qué somos buenos, cada uno en qué estamos ilusionados. Cómo caminar cada uno para buscar aquello en lo que nos haga ser felices y mejor persona y aportar a nuestra sociedad. Por eso creo que es un papel también a la hora de dar luz a la mujer en la ciencia, a los chicos y a las chicas que les gusta tanto la ciencia como a vuestros compañeros, es fundamental. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. Y sobre todo que aprecéis la suerte de haberla tenido tan cerca, de tener su legado a vuestro lado y reflexionar eso cada día con vuestros profesores que son las personas que más se involucran con vosotros, qué queréis hacer, en qué se los mejores, cómo llegar lejos y juntos seguir un ejemplo tan importante como el de Margarita, a quien siempre recordaremos y seguro que con los años iréis conociendo cada día más testimonios de la gran mujer que era y lo mucho que quería a este instituto. Nada más, muchas gracias a todos.